Hola, soy Belkin Luciana Navarro Caballero, tengo 6 años. Hoy voy a hacer el video de cocineritos. Vamos a preparar la changua santandereana. Los ingredientes son papa, huevo, cilantro, cebolla y el tostado que no puede faltar. La changua está acompañada con la arepa santandereana. Los ingredientes de la arepa santandereana son harina de maíz amarillo, queso y mantequilla. Ahora vamos a preparar. Nos lavamos muy bien las manos. Esta es la olla donde vamos a hacer la changua. Prendemos el fogón. Ya agregamos una piquita de sal. Y ahora pelamos una papa. Recuerden lavar bien lo que consumen. Y ahora la vamos a cortar en rodajas. Tengan mucho cuidado con los cuchillos. Ahora vamos a echarla a la olla. Ahora picamos la cebolla. Tenemos el cilantro. Lo vamos a picar de la misma manera. Seguidamente echamos un poquito de aceite. Luego se lo echamos al caldo. Luego desboronamos el tostado. Estoy echando el tostado al caldo. ¿Listo? Y al gusto le echamos un poquito de leche. Recuerden que el caldo lleva huevos. Y luego hacemos la arepa santandereana. Rallamos el queso. Luego la echamos al tejo. Como podemos ver, en 15 minutos está un delicioso caldo. Esta es la manera de servir un desayuno. Acompañado con la arepa. Disfruten de este delicioso desayuno santandereano. ¡Chau!